Yo, de una. Ya estamos. Yo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotras, para Carolina, para Cristi, para Daisy y para mí, Clara Tamayo. Hoy nosotras tenemos como un sentimiento en el que confluyen pues muchas sensaciones, muy complejas de todo lo que fue este primer curso virtual de Prensa Escuela. Contarles que para nosotros también implicó un gran aprendizaje, implicó confrontarnos con un montón de situaciones complejas, desde lo que significa la virtualidad, que creo que a todos nos ha cuestionado muchísimo, y sobre todo la virtualidad para trascender a un plano pedagógico y a un plano didáctico. Este encuentro queremos hacerlo hoy, digamos, de una manera corta, sencilla, también como para no dejar pasar por alto este momento, este cierre de los cinco módulos, y especialmente para decirles que quedamos nosotras cuatro y desde el programa Prensa Escuela con la claridad de seguir aportando, de seguir construyendo esta estrategia de Prensa Escuela también desde la virtualidad, que si algo positivo nos ha dejado este reto de este momento es también descubrir que tenemos muchos elementos para seguir desarrollando una conciencia crítica en los jóvenes y también la posibilidad de seguir motivando a la posibilidad de escribir y de narrar sus propias historias. Nosotras cuatro queremos como contarles un poquito pues como algunas generalidades que descubrimos a lo largo de este camino y que consideramos que es importante como poner hoy en el escenario, alrededor de las cuales también queremos que ustedes ojalá nos vayan escribiendo sus comentarios en el chat de YouTube y nos vayan también haciendo sus preguntas, si así fuera. Queremos hacer como un balance de esto que nos ha pasado a la luz de poder entender que esta fue una experiencia piloto, una primera experiencia en la que todos fuimos neófitos, esa me parece una palabra muy bonita de estos tiempos, yo me he sentido neófita en muchas cosas, por primera vez haciendo o asumiendo roles que nunca había asumido y digamos que todavía no tenemos los comentarios y las evaluaciones de todos, lo cual pues era un insumo muy importante para nosotros hoy y por eso tal vez este sí va a ser el encuentro de cierre, pero no va a ser la última oportunidad para seguir conversando también alrededor de las evaluaciones que ustedes nos han hecho. Realmente muchos de los temas que abordamos en esta capacitación, en este curso virtual, fueron los temas que abordamos también desde los cursos, desde la inducción de Prensa Escuela de manera presencial, pero también sabemos que en esta modalidad, en este hacerlo desde esta perspectiva digital, hay muchos elementos que debemos profundizar, tanto ustedes como nosotros, y por eso digamos nuestra invitación primordial en este momento y también por lo que notamos en sus comentarios, es la necesidad de volver sobre la presentación de los géneros periodísticos para que puedan, digamos, tener muchas más claridades alrededor de cada uno de esos géneros. Sabemos también que muchos de ustedes dentro de las sugerencias lo que pidieron es justamente profundizar sobre los géneros y es algo pues que nos estamos planteando. ¿Por qué es tan importante? Porque si hay dudas frente a esos géneros periodísticos, va a haber entonces muchas dudas frente a la manera de plantear las estrategias de trabajo con los jóvenes y la verdad pues no quisiéramos que eso nos pasara. Los primeros que tenemos que transmitir como seguridad y claridad frente a esos conceptos somos nosotros pues como mediadores de ese proceso de formación. También nosotras descubrimos algunos retos muy importantes, los descubrimos y los reafirmamos a la luz de lo que leemos en la evaluación de algunos de ustedes y es que de verdad debemos extender el tiempo para el desarrollo de algunas actividades en los módulos. Nos dimos cuenta también de que los módulos van teniendo niveles de exigencia diferentes y que en esa medida también tal vez deberíamos tener unos tiempos diferentes para el desarrollo adecuado de esas actividades. También sabemos que muchos de ustedes, algunos, experimentaron dificultades para acceder al colombiano en su versión digital, al punto com del colombiano. Entendemos esas dificultades. Algunas de ellas pudieron ser subsanadas, digamos, si hubiéramos tenido una comunicación más cercana o más a tiempo de las dificultades que estaban afrontando y otras muy probablemente no hubieran estado en nuestras manos resolverlas porque hacen parte también de una transformación que está sufriendo el punto com del colombiano y que, infortunadamente, coincidió con los tiempos de este primer curso de inducción porque no teníamos prevista esa coincidencia. No obstante, pues, quedamos abiertos y ya saben que de todas maneras para la realización de la última actividad para los que no alcanzaron quedó una ventanita de tiempo abierta hasta mañana. Lo otro que nos parece primordial a Carolina, a Deysi, a Cristi, a mí es que ustedes puedan devolverse a todos los recursos que dejamos propuestos para ustedes, a la bibliografía y demás y que lo hagan, ojalá, antes del martes porque el martes, digamos, al mediodía ya no van a estar disponibles en la plataforma de Google Classroom. Entonces, si quieren volver sobre algún material, si quieren quedar con esos recursos a la mano, aprovechen para descargarlos. Tienen tiempo de aquí al martes porque, como les decimos, nosotros debemos, digamos, ustedes como alumnos deben abandonar esa plataforma de Classroom. Nosotros ya nos encargaremos de derrotarlos porque vendrán alumnos para un curso nuevo, ¿cierto?, para un segundo curso. Entonces, ya no podrán quedar ustedes asociados a este primer curso de prensa escuela como alumnos. Entonces, hay que dejar esa plataforma libre para los que vienen y en esa medida ustedes ya no tendrán acceso a los recursos. Otro aviso parroquial importante en este momento es contarles que efectivamente a las personas que cumplieron con el 80% de las actividades les va a llegar su certificado y les va a llegar al correo electrónico. Les va a llegar a más tardar el próximo martes 16 en la tarde. A quienes no les haya llegado de aquí al martes a las 6 de la tarde y que efectivamente hayan cumplido con el 80% de las actividades, pues, por favor, nos lo notifican a cada una de las tutoras para que podamos darle su certificado en formato PDF por el correo electrónico. Queremos hacer unas claridades. En esta primera etapa y en este proyecto piloto, nosotros decidimos certificar por actividades cumplidas de cada módulo. Aquí estamos hablando de que lo hayan logrado y que lo hayan completado. No estamos hablando de la calidad ni de una calificación para los ejercicios que hicieron. Quiero hacer esa aclaración porque son dos cosas diferentes. Y en este momento lo que más nos importaba establecer era entender realmente que pudieran usar la plataforma, que pudiéramos nosotros explorar si esos ejercicios eran comprendidos, si los podían realizar o no. Y por eso consideramos que ya las anotaciones sobre el contenido de lo que ustedes desarrollaron, pues, serán anotaciones que haremos de manera puntual con cada uno. Yo diría, pues, que en este momento les cedo la palabra a mis compañeras si algo me faltó puntualizar. Y sobre todo, creo yo, bueno, no quiero ceder ya la palabra sin decirles que agradezco profundamente el compromiso que la gran mayoría de ustedes, los que continuaron, tuvieron para desarrollar esto porque sabemos que era un reto para todos y que no era fácil adaptarse a una nueva metodología. Entonces, quiero darles las gracias por esa voluntad y porque en la medida en que ustedes confiaron en nosotros para iniciar esta aventura, nos dieron a nosotros también la posibilidad de aprender y de construir algo que ojalá sea muy positivo también para otros de sus colegas y a través de ustedes para todos los jóvenes. Bueno, como Clara les decía, yo siento que esta fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora para mí especialmente porque fue todo un reto, todo el proceso de hacer un montaje pensando en ustedes, pensando en los maestros, pensando en las necesidades y especialmente en las necesidades por las que están pasando en este momento específico en su quehacer como docentes porque realmente nuestro objetivo era ese, ¿cómo les podemos ofrecer? Además de esta base para empezar a trabajar con la prensa como recurso didáctico como también se las podemos ofrecer desde la posibilidad de lo que están haciendo en este momento, de la situación como están llevando sus clases o su relación con sus estudiantes y con sus compañeros y con todos los demás. Entonces lo hicimos pensando en eso y para todas, de hecho, fue una excelente experiencia primero porque sentimos, yo especialmente con las personas con las que estuve asesorando, como esa disposición a estar ahí, a sacar el tiempo, a hacer las cosas, a preguntar, a comunicarse y a escuchar también con mucha atención y con muy buen talante las recomendaciones que lo estuvimos haciendo a medida que fueron avanzando por los diferentes módulos porque cada uno tiene unos conocimientos diferentes, una postura diferente, una lectura diferente del mundo y de la prensa y pienso que esto pone un mensaje muy valioso para todos nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, nos agradecemos enormemente porque la verdad es que esta situación nos puso y nos abrió la puerta para que tuviéramos que experimentar esta novedad de hacer un curso virtual yo pienso que aunque sabemos que hay muchas cosas que ajustaremos para el próximo, fue una excelente experiencia. Desde mi parte, mil gracias a Prensa Escuela, al colombiano, a los maestros que participaron y a mis compañeras porque fueron un excelente apoyo en el manejo de la tecnología, en la construcción de los contenidos, como en todas esas cosas en las que no era yo o no he sido yo tan lucha en mi trabajo. Muchas gracias. Deysi, ¿tenemos alguna pregunta o intervención o comentario de nuestros maestros? No, han llegado aproximadamente diez maestros, todos se están saludando y se están presentando y por ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Yo quería, pues, mientras alguno de ellos interviene, también comentar que este es un momento que nos ha demostrado una vez más la necesidad de formar generaciones con criterio, con una capacidad de comprender y analizar la realidad sobre contrastar versiones, de contrastar fuentes, de buscar información y de hacerlo en medios reconocidos, responsables, en fuentes, digamos, que puedan garantizar veracidad y transparencia. los medios de información y de comunicación todos son susceptibles de equivocarse y de cometer errores, pero lo que no se nos puede olvidar es que siempre detrás de un medio formalmente constituido habrá alguien que se haga responsable. Esa es la gran diferencia frente al anonimato y por eso el llamado hoy es a volver a fuentes de información que les permitan a ustedes esa contrastación y esa claridad de que van a encontrar al menos principios éticos que rescalden el valor de la información. Y esos mismos valores de hacerse responsables de la información, de lo que decimos, de lo que pensamos, es lo que nosotros debemos inculcar y desarrollar en esta generación de jóvenes con la que estamos trabajando. Entonces, por eso nosotros creemos que justamente nos tenemos que preparar nosotros como mediadores de esa generación y precisamente ayudarnos todos y con el apoyo de ustedes que creo que lo están haciendo sobre todo con una mística impresionante y creo que eso es lo más valioso como poder lograr esa claridad. Y a través de esa información con veracidad yo creo que hay otra digamos como otra misión grande y es una misión que hemos asumido desde Prensa Escuela y es la misión de formar generaciones empáticas con una capacidad de entender la diversidad y esa diversidad como se ve expresada en la prensa y en los medios de comunicación y como las historias de tantas personas no solo las del sufrimiento también las de los logros y las de la alegría están expresadas justamente en los distintos géneros periodísticos de los medios de información y por eso es que tiene tanta relevancia y tanta trascendencia volver a ellos que es nuestra switcher nuestra transmisora que dice por allá hay tres comentarios de agradecimiento Natalia nos dice que se siente muy contenta de haber participado en este curso fue muy corto me llevo grandes aprendizajes gracias a todas y en especial a mi tutora Mera Cristina por su disponibilidad todo el tiempo felicitaciones Cris Viviana nos dice que muchas gracias a ustedes por toda la exposición acompañamiento y excelente material Jerry también da las gracias a todas las instructoras especialmente a Daisy que está tan pendiente de mi proceso aquí creo que hay una pregunta si vamos a tener la posibilidad de profundizar en los géneros han pensado a futuro ¿cuándo puede ser? nos preguntan antes ¿quieres responder tú Daisy para que no me oigan solo a mí? hemos pensado como que este curso nos abre muchos caminos no solamente de género sino también como otros temas que sentimos que podemos abordar y que ustedes en las instituciones educativas están necesitando entonces nosotros debemos reunirnos para evaluar todo el proceso para leer todas las evaluaciones y poder entonces seguir creciendo no solamente en contenido sino también en esta metro entonces nos estaremos comunicando para contarles entonces cuál será la próxima aventura pero yo me atrevería a decir pues que cuenten con ello lo que pasa es que saltar digamos a ese segundo nivel de profundización implica también que no podemos abandonar la posibilidad de perfeccionar un poco más no he dicho de enriquecer no perfeccionar no me gusta esa palabra pero sí enriquecer mucho más lo que fue este primer curso y también abrirlo para que ustedes lo puedan compartir y motivar a otros de sus colegas bibliotecarios maestros para que se animen a hacer este primer curso estaríamos pensando que un segundo curso de inducción como este que ustedes acaban de hacer pero enriquecido estaría de pronto para el segundo semestre y el de profundización en medios también es decir vamos a trabajar en eso cuenten con que queremos justamente pues apoyarlos en ese aspecto y que vamos a trabajarlo y que ustedes serán los primeros en saber pues cuando lo haremos porque tendrán derecho a ser los primeros inscritos quiero contarles que aunque no estén escuchando a Carolina Carolina está aquí con nosotros no nos ha abandonado esto es lo que Caro en este momento tiene pues mayores dificultades de conexión pero también pues está aquí con nosotros y está atenta a lo que ustedes nos comenten y quieran compartir bueno varios maestros y bibliotecarios se han manifestado agradeciendo este espacio de formación muchos han manifestado que ha sido un espacio corto que se han disfrutado mucho inclusive por ahí hay una maestra creo que es Deris que nos está contando que ella sacaba el tiempo los sábados para hacer el contenido y los disfrutaba muchísimo entonces hay como muchos comentarios de agradecimiento por aquí hay una pregunta de Dolly y es cuando vamos a enviar el paquete físico de periódicos a las instituciones educativas si se ha pensado como en una fecha de entrega de ese paquete esa es una buena pregunta que todavía infortunadamente no sé responder no sé responder por varias razones la primera porque de todas maneras para nosotros en el periódico esto ha sido también un momento de anormalidad grande anormalidad pues como en las instituciones el periódico también está vacío y aunque el periódico está circulando en la calle y por supuesto pero las dinámicas de distribución y las posibilidades de entrega en otros municipios todavía no son claras entonces hay mucho de esa logística que todavía no puedo responderles cómo se va a desarrollar pero espero que para este segundo semestre podamos ir teniendo más claridades en la medida en que las distintas actividades económicas se van retomando y lo otro es también poder mirar de qué manera estabilizamos o se estabiliza lo del registro y el acceso al punto com en el colombiano pues para los que manifestaron esas dificultades para que de todas maneras sepan que desde punto com siempre siempre seguirán encontrando una posibilidad de trabajo con el periódico Andrés Felipe nos pregunta si hemos pensado o qué posibilidad docentes y bibliotecarios sino también que nos pensemos la formación lectora y la estimulación para la lectura a medios de comunicación con los estudiantes casi como un curso de todo lo que tiene que ver con alfabetización mediática y alfabetización informacional nos preguntan nos preguntan por acá pues la verdad es que hemos tenido dos componentes en prensa escuela el de formación a maestros y el de formación a jóvenes que se hace a través de otra metodología que incluso se está transformando que estamos rediseñando y arrancará esa prueba piloto también en el segundo semestre que es el taller prensa escuela que es un taller de formación ciudadana que incluye todos estos componentes de alfabetización mediática y de reconocimiento de la realidad y de análisis de las realidades y también de fomento y de la motivación a los jóvenes para escribir y narrar su propia realidad pero en este momento la verdad no nos habíamos planteado un curso dirigido de esta manera especialmente a los jóvenes y no lo hemos hecho pues por varias razones la primera porque para nosotros también y desde ciertas instancias legales por lo menos así era en lo presencial era muy complejo relacionarnos nosotros directamente con los jóvenes digamos que ya la virtualidad puede tener otras dinámicas pero también porque consideramos que esos primeros llamados a mediar y hacer ese trabajo son ustedes como maestros como bibliotecarios como mediadores de esos procesos de lectura entonces digamos que nuestro primer impulso y esfuerzo ha estado en formarlos a ustedes como mediadores pero bueno esto da muchas vueltas y no descartaríamos que eso pudiera pasar pero en el futuro inmediato en este momento no digamos que el esfuerzo está concentrado en ustedes como mediadores Natalia nos pregunta si el curso se puede repetir este mismo curso si pues dice y uno puede repetir curso a ver eso es curioso porque yo diría y entiendo tal vez porque lo lo preguntas porque seguramente de este primer curso y de la manera en que se desarrolló esta primera experiencia seguramente quedaron muchos vacíos interpreto o intuyo yo de este deseo de poder repetir ¿qué diríamos? somos pocas las tutoras somos solamente cuatro en principio ¿qué diríamos nosotras? demos oportunidad de que nuevas personas lleguen al curso pedir la repetición del curso lo asumo desde dos perspectivas la primera y siendo yo muy muy optimista como un piropo es decir si uno quiere volver a probar un plato en un restaurante es porque le encantó o porque le dejó dudas o porque hay un sabor que no pudo identificar y que necesita volver a sentir entonces en esa medida yo diría gracias y desde esa perspectiva lo asumo como un voto de confianza querer volver y muy seguramente en el segundo curso queda claro no va a ser exactamente igual a esto porque precisamente este era un piloto por eso porque necesitábamos enriquecer esa primera receta y saber qué plato iba a salir de ahí y lo segundo es bueno querer repetir también me plantea otra pregunta es necesario porque ¿qué pasó con esa primera prueba? y también para nosotros será un motivo de reflexión porque realmente deja tantos vacíos que hay que volver a empezar de cero y si así es nosotros también tendremos que tener en cuenta eso desde la evaluación entonces desde esas dos miradas yo le diría a Natalia esperemos esperemos un poquito déjenos decantar esta evaluación y mirar qué podemos ofrecer yo diría había otro aporte ahí Clara y maestro si es que como haciendo la misma analogía las recetas de cocinio tienen ustedes con el trabajo que hicimos y cuando descarguen los contenidos y vuelvan y los miren con más calma y más despacio tienen un montón de insumos entonces empiecen así como Daniel Casani como unos buenos cocineros empiecen a hacer mezclas a hacer ensayos a buscar incluso a profundizar también no tiene que ser simplemente el punto que nosotros hacemos sino que hay mucha información busquen una buena información profundicen más hagan sus propias mezclas y experimenten con todo esto que recibieron en este momento y también hago ahí como un aporte siéntanse con la confianza de consultarnos lo que nosotros no queremos es que si ustedes tienen dudas esas dudas se trasladen al trabajo con los muchachos si tienen un vacío si tienen una duda en este momento nosotros sabemos que tal vez hay cosas que no hayan quedado suficientemente claras en esta primera aventura que tuvimos y quedamos las cuatro tutoras abiertas para escucharlos para responder sus dudas sientan la confianza de buscarnos a través del whatsapp de ponernos un correo de verdad de buscarnos y de aclarar cualquier duda que tengan para que no estemos digamos en el trabajo que vayan a hacer con los jóvenes replicar dudas la idea es que eso no pase lo que también puedo agregar ahí por eso que por eso la invitación es a que no se olviden de que los contenidos los pueden descargar hasta el martes no se queden sin los contenidos porque volviéndolos a leer volviéndolos a revisar posiblemente se aclaren muchas dudas laicidad lo otro que podemos que les podemos aclarar en este punto es que cuando abramos un nuevo curso virtual lo que sí pueden hacer o lo que desde ya les podemos decir es que los profes que los estén acompañando en el proceso de prensa escuela en las mismas instituciones pueden inscribirse al curso es decir no es porque ya mi institución tuvo un cupo en el primer curso virtual entonces ya la institución no tiene cupo sino que los otros profes que se animen a hacer el curso virtual y que ustedes quieran antojar de todo este contenido si lo van a poder hacer entonces en la segunda versión del curso no hay muchos agradecimientos a las tutoras pues como el énfasis en que el tiempo fue muy corto y la valoración a los diferentes materiales que se propusieron en el curso bueno entonces digamos que nosotras quedamos con la tarea de enviar los certificados a quienes hayan cumplido con el 80% el próximo martes les recordamos que hasta el martes al mediodía tendrán acceso a descargar el material que quieran desde Classroom porque ya se cerrará este curso del todo y de verdad agradecerles nosotros también quedamos con el compromiso digamos como de un balance a partir de las reflexiones que ustedes compartan con nosotros en la evaluación como esa evaluación también se va a cerrar les agradecemos que ojalá quienes no la han completado la completen por favor porque es un insumo importante para nosotros y decirles que quedamos también pues como con un compromiso de verdad moral e intelectual de seguir construyendo a partir de esta primera experiencia y de seguir construyendo materiales relevantes para ustedes como maestros como bibliotecarios como mediadores de lectura y escritura y también para los jóvenes de una manera pues más directa como les contaba tenemos el taller prensa escuela que está digamos haciendo un esfuerzo muy grande por retomar una metodología renovada porque no puede ser la misma metodología que vivíamos en la presencialidad pero que muy probablemente también nos va a generar aprendizajes importantes y nos va a permitir en un futuro pues incluso llegar a jóvenes a los que antes tal vez no por tratamiento y que bueno esa es una vez saber aprovechar y darles las gracias de verdad por la confianza por hacernos caer en cuenta de las dificultades por haber terminado por haber sido y bueno por haber como con mucha mucho profesionalismo como maestros y también con mucha pasión entonces las gracias antes de cerrar Clara Dolly nos deja como un comentario y la profe Natalia nos aclara pues como su su intervención nos dice que le gustó mucho el curso que ella lo dice porque le gustó mucho el curso y además porque hablamos de una versión mejorada entonces eso es lo que la anima pues como a repetirlo y Dolly nos dice que sería muy rico incluir a los jóvenes y pensarlo en una manera de cómo certificar la alfabetización con los jóvenes a partir de los contenidos del periódico pues me parece muy interesante esa idea un potencial muy interesante nunca habíamos plantado eso como una posibilidad digamos de horas de alfabetización y creo que hay alguna puerta que más adelante se puede abrir a ese respecto y cuando tengamos más claridad se las compartiremos bueno muchas gracias Daisy toma un pantallazo para que sepamos que estuvimos aquí que quede una una constancia de esta virtualidad para documentar nuestra experiencia por favor si no puedes hacer listo claro que sí Cris tómalo tú también porque a mí me sale en el programa de edición ya lo tomé eso me sale ahí como muy enredado bueno muchas gracias a todos las puertas y las ventanas de prensa escuela siguen disponibles para las dudas para los comentarios el curso se cierra pero las tutoras como decía Clara seguimos atentas a lo que cada uno requiera del programa y disponibles entonces para facilitarles lo que necesiten muchas gracias a todos por estar acá por acompañarnos en esta aventura y nos vemos entonces en la próxima gracias